Vamos a abrir la Biblia, lo hacemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Evangelio según Lucas, capítulo 10, comenzamos la lectura en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dobles llamados. Siete dobles llamados en toda la Biblia. De manera que hay cuatro en el Antiguo Testamento, ya los hemos recorrido. Y ahora comenzamos con el primero de los tres que aparecen en el Nuevo. Y este doble llamado está dirigido a una mujer. Y se llama Marta. Y Dios menciona dos veces su nombre para advertirle Marta, Marta. Y en esta forma el Espíritu de Dios traslada desde la antigüedad este llamado para ti y para mí esta mañana. Para nuestra reflexión personal. Esta parte del Evangelio, según Lucas, es la parte más extensa del Evangelio. Y esta parte se dedica al camino. Al camino que Jesús realiza en su último viaje a Jerusalén. Es una parte tensa del Evangelio. Hay momentos de inquietud en sus palabras, momentos de desafío, momentos de soledad, momentos de conflicto. Y Dios desarrolla por su Espíritu todo eso para nuestra enseñanza, haciéndonos ver a Jesús. En medio de todo esto, el pasaje que tenemos delante del encuentro de Cristo con María y con Marta en su casa, en la casa de ellas, de la familia, en Betania. Hay tres cosas que quiero destacar aquí. Primeramente, como siempre, la ocasión. ¿Cuándo se produce esto? El entorno. En segundo lugar está la situación. ¿Qué pasa ahí? Y finalmente está la aplicación. ¿Qué debo hacer yo frente a la enseñanza de Jesús? Primeramente la ocasión. Jesús va camino de Jerusalén y nos dice aquí que entró en una aldea. Lucas no especifica qué aldea era, pero por los paralelos sabemos que se trata de Betania. Una población chiquita, una aldea, un caserío, que está más o menos a tres kilómetros de Jerusalén, en la parte oriental del Monte de los Olivos. Y ahí el Señor viene y es recibido por Marta. Da la impresión de que en esa familia hay un contemplativo absoluto que es Lázaro. Está siempre escuchando, viendo a Jesús. Hay una mujer espiritual, muy espiritual en cuanto a prioridades que es María. Y hay una mujer dinámica. No pensemos que Marta es digna de algún reproche. Está ocupada en algo que es esencial, servir al Señor. Y ahí llega Cristo solo. Por la lectura da la impresión de que Jesús que va siempre con los doce, los doce siguen y él queda allí. Pudiera ser, pero sospecho que no es así, porque nunca se separaba Jesús de los discípulos. De manera que llega a Betania y sabéis que la Biblia, aparte de Betania, le da un calificativo a esta aldea. En Juan capítulo 11, versículo primero dice, llegaron a Betania, la aldea de Marta y de María. Por tanto, hay un calificativo que identifica, una expresión que identifica a Betania con aquella familia. ¿Quién era la familia? Bueno, yo no voy a contar la historia bíblica, la sabéis todos muy bien. Una familia compuesta por tres personas, Marta, María y Lázaro. Hospedadores habituales de Jesús. La Biblia, el Nuevo Testamento presenta en varias ocasiones a Cristo hospedándose aquí en este lugar. No sabemos mucho de la familia en sí. Sabemos los tres nombres, alguna característica, pero no se nos describe un relato amplio sobre esta familia. Lo que sí sabemos es que era una familia muy querida para Jesús. Y en Juan capítulo 11, versículo primero, se le llama los amigos de Jesús. Por tanto, Jesús dice que amaba a Marta y a María, era amigo de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro dijo a los discípulos, ha muerto, vamos a despertarle. La persona del relato a quien Jesús llama dos veces es Marta. Marta es una palabra derivada de la palabra hebrea que se utilizaba para referirse a María. Por tanto, es una forma de expresar un término que es señora. Y como el resto de la familia, era amada por Jesús. Destaco esto en Juan 11, 5, en donde se lee de esta manera. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es interesante notar que cada vez que aparentemente hay una reprensión para alguien, hay siempre un mensaje de amor a continuación. Cuando Pedro niega al Señor y Cristo le llama la atención, indudablemente le dice, mira, si no cuidas, si no ve la aseguración, vas a tener un problema. Inmediatamente de la caída del problema, Cristo le hace una pregunta. ¿Vas a ser fiel? ¿Vas a servirme mucho? No. ¿Me amas? Y el amor de Dios se manifiesta siempre, en todo momento, cuando hay que restaurar a alguien que no está caminando bien. Marta era una mujer conocedora de Jesús. Marta sabía que Dios atendería a cuanto Cristo le pidiera. De modo que en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 22, cuando Cristo le habla sobre si creía que podía resucitar a su hermano, ella dice, yo sé que resucitaré, pero sé que Dios te oye siempre en todo cuanto tú le pides. Por tanto, era una creyente fiel en Jesús. Mientras que algunos dudaban de Cristo, otros decían, pudiera ser o no, ella afirmaba que Cristo tiene poder de intercesión y de acción. ¿Sabía otra cosa más? Y en Juan 11, 27, Marta da testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado al mundo. De manera que, mientras algunos creían como mucho que Jesús era un profeta, Marta sabía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la situación del relato? Bueno, yo creo que para cualquier ama de casa, para cualquier mujer, es un problema serio. De pronto ahí no había teléfonos móviles, no había mensajes electrónicos. De pronto llaman a la puerta de la casa. Y ahí en la puerta, 13 personas. ¡Ah! Casi nada. Y dentro de la casa, 3 más. No se dice que Lázaro estaba ahí presente, no se le menciona en este relato, pudiera estar de viaje o alguna cosa, pero no importa. Imaginaros que están 12, Cristo 13, más 3, 16. Para la comida. Y ahí tenemos una mujer que dice, es el Señor. La mesa tiene que estar impecable. La comida bien sazonada. No voy a hacer de cualquier cosa. Y yo me imagino a Marta corriendo de un lado para otro para preparar la comida para todos esos. Y de pronto, el Evangelio me dice algo. Estaba saturada. ¿De qué? De muchos. ¿Qué haceres? No era un trabajo cualquiera. Era un montón de trabajos que ella se había asignado y había llegado a un extremo tal que ella no podía controlarse por la tensión tremenda que todo aquello le producía. Además, hay otra cosa. El problema trae una consecuencia no externa. No es un cansancio externo. No es un problema interno. Dice el texto bíblico en el versículo 41. Estás preocupada y acongojada por las muchas cosas o con las muchas cosas. ¿Encontraste? María. No pienses que María no estuvo ayudando a su hermana a trabajar antes. Pero llega un momento en que María dice ¿Cómo voy a estar yo tan atareada con las labores de la casa cuando el maestro está aquí y yo quiero irle? Y María se coloca a los pies de Jesús. El gran conflicto de tensión frente a incomprensión por parte del que tiene la tensión en su corazón. Segundo lugar, encuentro la situación. La situación es muy simple. Marta se queja. Y yo puedo imaginarme que está en un momento cualquiera el Señor está hablando, María está escuchando, está sentada a los pies en actitud de discípulo y de pronto Marta dice pero llega la hora de la comida yo no tengo todo esto terminado y se acerca al Señor. No interrumpe a Cristo como he leído en algún comentario sería muy indigno de una mujer hacerlo. Cristo habla y de pronto el Señor levanta los ojos y ve a Marta que está allí esperando, quieta, parada frente a él y guarda silencio. Y en ese momento Marta pregunta a Jesús ¿No te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Hay un problema que está surgiendo en la queja. Marta se está quejando del poco cuidado lo que le presta a Jesús. ¿Está saturada de trabajo? No hay duda ninguna. Pero ¿quién tiene la culpa de que esté saturada de trabajo? Bueno, es que María está haciendo algo que es incomprensible en un momento de necesidad. Está escuchando a Cristo. Luego si Cristo callara y le dijese vete a trabajar con tu hermana se habría acabado el problema. Una mujer, no importa que sea una mujer, un hombre, una persona, un creyente que está quejándose de Jesús. Estoy solo. Y tú no te preocupas de lo que está pasando. Hay un contraste muy interesante aquí. Notad que el texto, yo no voy a pararme mucho en la historia en sí, pero notad que el texto hace contrastes. María está a los pies de Jesús. ¿Qué está manifestando María? En primer lugar, humildad. Se ha colocado a los pies. A veces cantamos una canción que a mí me encanta y se canta poco, alabanza. Se canta poco esa canción. A los pies es el lugar donde el creyente alcanza la plenitud. A los pies de Jesús. María está ahí, a los pies de Jesús, escuchando. Y hay tres veces en la historia de María que se habla de esta mujer a los pies de Cristo. En primer lugar, en esta ocasión, para oír la palabra, se ha puesto como un discípulo para no perder una sola palabra de Jesús. Está a sus pies. La segunda vez, para recibir ayuda, cuando su hermano Lázaro ha muerto y Cristo viene a la aldea, dice que se puso a los pies de Jesús. En tercer lugar, para poder adorar. Y tienes ahí el momento en que María rompe el vaso de alabastro y derrama el ungüento precioso sobre el Señor. Tres ocasiones, tres bendiciones, tres momentos de elección en lo que ella debía hacer y que Dios bendice. Pero Marta, ¿qué? Bueno, Marta no puede perder el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque está saturada ¿de qué? Mira el versículo. De muchas cosas. Cuando tú tienes muchas cosas y quieres atender a todas esas cosas y te esfuerzas porque esas cosas se han hechas con súper excelencia, llegas a saturarte de tal manera que comienza una acción interna que te va a producir un problema muy serio. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Jesús se dirige a Marta con dos palabras y ya he dicho muchas veces que cuando hay dos veces la repetición de algo en la Biblia está hablando de un superlativo relativo en el idioma hebreo especialmente en el contexto semita y cuando se menciona dos veces el nombre de una persona es como si dijese ¡atiéndeme! Y aquí Dios le dice Marta, Marta estás dando prioridades a algo que no las tiene para un momento y comienza a reflexionar detecta el estado espiritual ¿notas esto? no dice el versículo que Marta estaba fatigada a veces el servicio en general en la iglesia en cualquier sitio te fatiga porque es intenso ¿qué tienes que hacer cuando estás fatigado? bueno dormir te acuestas tomas una buena siesta un buen sueño y te levantas disponible otra cosa es cuando el servicio satura el alma inquieta la vida te trae problemas no puedes dejar de pensar en esto y tú vienes y te precipitas en una situación íntima sumamente peligrosa dos cosas le dice Jesús está afanada literalmente esa palabra en el texto griego tiene que ver con corazón dividido tiene el corazón partido en dos por un lado sería fantástico ir a Jesús pero tengo cosas que hacer y ese corazón le produce un afán íntimo la preocupación de estar en muchas cosas a la vez y de no ser capaz de alcanzar los objetivos que ella se había propuesto en segundo lugar esa situación produce algo íntimamente en su alma está turbada literalmente perturbada es una expresión que manifiesta algo externo de una inquietud interna está actuando de modo que se refleja en el exterior lo que ocurre en el corazón yo sé que muchas veces tú vas al médico y le dices doctor es que duermo mal es que no sé es que me hace daño a la comida y el médico te dice oiga tiene usted algún problema eso que está ocurriendo en tu vida es la expresión corporal de un problema espiritual y quiero deciros que el verbo que aparece aquí turbado es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece esa palabra en el griego clásico había un verbo que era parecido a este este viene de aquel y que significa perder la cabeza Platón lo utiliza muchísimas veces perder el control estaba incontrolada ¿por qué? porque hay tensión tan grande dentro de ella que es incapaz de superarla y Cristo dice tú estás haciendo algo bueno pero hay una parte mejor y le dice el Señor la buena parte es la de María y cuál es sentarse a los pies de Cristo oír al Señor hablar ella sabía algo muy importante se puede comer en una mesa menos elegante menos distinguida estoy contextualizando no había una mesa comían en sus divanes es mejor comer en una comida menos servida de una forma más superficial se puede comer una comida menos elaborada se puede comer un solo plato en lugar de varios platos pero hay algo que es irrenunciable aprovechar la ocasión única de escuchar ¿a quién? a Cristo ¿te das cuenta? que dentro de todo el entorno de esta historia el Espíritu te dice cuál es tu prioridad cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida espiritual no dice Cristo que el servicio es peor dice que lo que escogió María es la buena parte es muy diferente ¿es necesario servir? por supuesto que sí Dios nos libre de no servir porque estaríamos quebrantando lo que es la esencia de la vida cristiana ser cristiano es vivir a Cristo ¿lo crees? claro y puedes decir para mí el vivir es Cristo lo puedes decir Dios nos permita que esta sea nuestra verdad ¿qué era Cristo? siervo ¿qué tienes que ser tú? siervo de ahí que el gran apóstol Pablo el campeón de la predicación del evangelio el que sufrió el que fue estuvo en la cárcel varias veces el que casi se ahoga más de una vez en el mar en fin el que ha hecho todo esto y llenó todo dice con el evangelio de Cristo este apóstol Pablo está sabiendo que en la vida hay una parte buena que es servir y hay una parte mejor que es vivir a Cristo de dos cosas buenas el creyente tiene que escoger lo que es mejor y Cristo dice algo mira el servicio es necesario pero esta parte que escogió María no le será quitada no hay nadie que pueda quitarte la bendición de estar a los pies de Jesús escuchando su palabra cuál es la aplicación alguien dice bueno corrió mucho en los dos puntos bueno voy a extenderme un poquito más en el tercero y aparte que yo creo que a veces un sermón largo es un largo sermón entiendes lo que quiero decir y expulsion decía que cuando Dios da a la iglesia la maldición de un predicador pesado le da la bendición de un sueño reparador bueno no quiero que nadie se duerma esta mañana simplemente deciros algo simple porque lo que yo pretendo hoy es ser lo más sencillo posible en una lección sencillísima para que todos nosotros yo el primero salgamos de aquí esta mañana con un desafío personal sobre lo que el espíritu quiere decirnos a nosotros cuál es la aplicación déjame llamarle a esta aplicación sólo con una palabra prioridades de otra manera la vida cristiana es un continuo qué debo escoger lo ves permanentemente a lo largo de todos los relatos de la biblia y el creyente tiene la capacidad específica de saber qué cosa debe escoger por qué escucha a Pablo en Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10 esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor es decir la capacidad que el espíritu nos da a los creyentes para que de dos cosas buenas o de o de 20 cosas buenas escojamos la más conveniente escojamos la mejor y cuando nosotros examinamos cualquier cosa en la vida cristiana para elegir entre lo que debemos o no debemos hacer indudablemente tenemos que pensar en aquello que nos conforma al pensamiento de Dios a lo largo de este de este trimestre hemos estado repasando las lecciones de la vida cristiana en los grupos de conexión y yo creo que una de las cosas que más ha enfatizado al menos que yo más he recibido de ese libro es ¿qué está haciendo Dios? lo que interesa no es lo que tú quieres hacer es lo que Dios quiere hacer y dice el texto bíblico no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta nota esto por favor María estaba inquieta porque quería hacer una obra la obra de Dios producía descanso perdón Marta quería hacer una obra la obra de Dios producía descanso en el corazón de María ¿nota la diferencia? entre la elección de dos cosas la mejor porque Dios conduce el pensamiento del creyente renueva nuestra mente por la palabra y por el espíritu por la oración para que nosotros seamos capaces de elegir de discernir de tomar una de establecer una prioridad conveniente cada día de nuestra vida espiritual hermano mío querido no se trata de nuestras obras sino de la obra de Dios escucha la Biblia porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella la primera pregunta que yo quiero formularme esto que voy a hacer es la obra de Dios a veces te impones cosas que te traen serios problemas por lo menos esto anímicos no hace muchos días bueno si ya hace ya hace tiempo hace un primeros de año me llamó la unión bíblica la unión bíblica es esta organización evangélica que hace comentarios cada día para las lecturas de la Biblia y esta organización dijo bueno vamos a hacer una colección de comentarios a todo el Nuevo Testamento de comentarios simples muy simples sencillitos nada de grandes argumentaciones griegos o filosóficas o teológicas sino algo que puedan los lectores leer y entender del escrito y a mí hace no sé cuántos años me pidieron que escribiera una síntesis de romanos hice un librito de romanos estaba yo estaba orgulloso de ese libro me sentí feliz con él un libro chiquito y de pronto la nueva organización dijo este libro es muy pequeño Samuel queremos que nos amplíe ese libro bueno tomé el libro comencé a ampliar el libro sabes lo que pasa es como si tú tienes una casa y dices sin consultar al arquitecto voy a hacer una habitación aquí afuera y los que vienen dicen vaya añadido que le metieron ahí de modo que había añadidos por todas las esquinas aquello era una verdadera calamidad y yo un día muy enfadado dije bueno se terminó voy a hacerlo de nuevo y empecé capítulo 1 versículo 1 hasta el final había que entregarlo y un día Susana me dijo estás insoportable bueno estoy habitualmente insoportable pero ese día era más insoportable porque estaba saturado de libro hoy me doy cuenta que no era necesario hacer ese libro pero era mi obra me había comprometido y ahí va hermano mío amado preguntémonos yo el primero cada día cada mañana que es lo que tú quieres que yo haga señor y la solución a las a las inquietudes a la angustia en el servicio al problema en el servicio mirad por la gracia de Dios llevo muchos años sirviendo al señor a lo largo de todos esos años tienes muchas experiencias pero yo me doy cuenta mirando atrás que la ansiedad es el resultado de un servicio que tú quieres hacer no del servicio que Dios quiere que tú hagas cuando tú tengas que hacer una elección lo primero que tienes que preguntarte y tomar una decisión quiero elegir lo mejor ser realista ahí tienes a Marta que estaba soñando con tener la mejor mesa del mundo la mejor comida y que le dijeran todos Marta que bien hecho está eso ser realista por favor porque Marta tenía sueños que no funcionaban haré lo mejor pero fracasas y te desilusionas es que no es bueno hacer lo mejor sí por supuesto y en la obra la excelencia no hay duda ninguna apoyo eso 100% pero lo que quiero decirte que es que a María le bastaba algo muy sencillo estar tranquila a los pies de Jesús ¿notas la diferencia? ser realista lo que tú quieres hacer es realista puedes hacerlo consigues hacerlo lo vas a hacer con tranquilidad puedes ejecutarlo es conforme a la voluntad de Dios segundo no pretendas hacer nunca tú la obra de Dios Marta tenía un plan la comida Jesús tenía otro plan enseñar y aquí tienes la obra de Dios cuando tú quieres hacer la obra de Dios vas a tener serios problemas y vas a reprender al Señor ¿por qué no está haciendo la obra que tú quieres que hagas? tremendo tremendo cuando no funciona lo que tú quieres hacer pregúntate ¿por qué no funciona? y notarás que muchas veces no está en la sintonía de la obra de Dios en tercer lugar la inquietud se cura confiando la obra al poder de Dios y a la dirección de su espíritu es necesario recordar en el servicio cristiano siempre que el Dios de la Biblia es bueno es justo y es fiel la ansiedad se produce cuando olvidamos que él puede manejar cualquier situación cuando en el sermón del monte Cristo ve la inquietud de los discípulos y acude a esa inquietud y les dice vosotros mirad las aves del cielo el Padre del cielo la cuida y vosotros sois más que las aves del cielo ¿creéis que Dios no va a cuidaros? el problema que ellos tenían es que tenían un Dios intelectualmente grabado como bueno y poderoso pero no estaba funcionando o por lo menos no sentían que funcionaba en sus vidas personales prioridades ahora yo pregunto al Señor y el Señor me da una propuesta divina para establecer prioridades en primer lugar la prioridad tiene que tener orientación celestial escucha Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones minan y hurtan si no hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón de la abundancia del corazón luego cuando tú tienes tu corazón orientado a algo que es queridísimo para ti solamente tienes pensamientos y acciones en esa dirección pero no son siempre tesoros sólidos que pasan a la eternidad sino que son cuestiones temporales la vida del creyente está orientada al cielo o no está bien orientada y tienes ahí en colosenses capítulo 3 versículo 1 las palabras de pablo que vuestros que vuestra vida vuestro pensamiento esté pensad en las cosas de arriba dice el apóstol pablo no es esto naturalmente toda orientación de obra de servicio de ministerio de vida cristiana de vida familiar tiene que estar inspirada e impulsada por el contexto de visión celestial y no de visión terrenal a veces las cosas aparentemente espirituales no proceden de Dios me permites que te ponga un ejemplo sabes quiénes eran los fariseos o no conocían los fariseos la biblia o no si y hacían cosas espirituales bueno por lo menos con apariencia de piedad mientras que los del pueblo se olvidaban de orar el fariseo tres veces al día claro iba para que le vieran pero tres veces al día era espiritual pero espiritual acaso no es espiritual la oración por supuesto que sí pero aquellos oraban no para sintonía celestial sino para alabanza personal ellos ofrendaban es malo ofrendar no Dios nos permita entender esto y ofrendar más porque lo hacían dice para ser vistos de las gentes de manera que no todo lo que es espiritual de apariencia corresponde a una visión celestial sino a una visión terrenal vestida de apariencia de piedad pero que no funciona como tal segundo lugar la prioridad está en relación con la Biblia escucha lo que dice Jesús escrito está no con solo pan vivirá el hombre sino con alguna palabra digo bien el texto con toda palabra que sale de la boca de Dios la Biblia en totalidad es necesaria para establecer prioridades ¿por qué? porque yo no sé cómo puedo funcionar conforme a Dios y la Biblia me dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo salmo 19 7 la palabra de Dios hace madura una iglesia hermanos míos queridos la iglesia no es poderosa porque sea muy grande o porque tenga una buena organización Dios nos permita tener una buenísima organización la iglesia es poderosa cuando realmente la palabra de Dios hace hombres y mujeres maduros dentro de la congregación no se asustan por tonterías no cuestionan ninguna cosa que no sea absolutamente necesaria gente cristiana de peso y la palabra de Dios santifica tu diario caminar en tu palabra he meditado para qué para no pecar contra ti tengo que dar prioridad a todo aquello que tenga que ver comunión con el Señor versículo 39 y voy terminando tenía una hermana llamada María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra quien tiene comunión con Cristo tiene comunión con los hermanos a veces hay un problema en la iglesia y el problema es que hay dos hermanos que se llevan como perdonarme como el perro y el gato y no hay manera humana para que se arregle bueno ocurría ya en tiempos de Pablo de manera que hay en la iglesia en Filipos evodía y síntique yo creo que todo el consejo de la iglesia los pastores los líderes los amigos todos trabajaron para que evodía y síntique se arreglaran se arreglaban ni hablar porque evodía decía yo tengo razón y síntice yo tengo razón y de pronto Pablo dice la solución ¿sabéis cuál es? que sean las dos de un mismo sentir en el Señor aquí tienes una persona oyendo a Dios cuando hay comunión con el Señor hay comunión con los hermanos y hay comunión en la familia matrimonios que se comprenden y se aman hijos que son conducidos a Cristo todo esto es testimonio para el mundo no tomes nunca una prioridad que no tenga que ver con la comunión con el Señor prioridad en la humildad aprende de mí que soy manso y humilde Dios resiste al soberbio no vas a hacer nada para la gloria de Dios que Él bendiga desde tu fuerza personal y por último prioridad con los valores ojo a donde tienes tu tesoro que es lo que tú amas especialmente eso saturará tu corazón porque donde está el tesoro está el corazón y yo quiero preguntarte a ti y a mí cuál va a ser tus prioridades desde hoy desde hoy en adelante quiero invitar a todos aquellos que estén presentes y que necesiten la prioridad esencial de la vida tener a Jesús que diga a Cristo Señor necesito de ti te entrego mi vida quiero invitaros a todos vosotros a que os preguntéis dónde está vuestro tesoro hoy para que toméis la decisión de sentaros a los pies de Jesús y oír su palabra no te engañes puede haber cosas muy falsas con mucha apariencia conocí una señora hace muchos años yo era un niño bien pequeño pero esto fue en una ciudad pequeña como era Vigo cuando yo era un niño pequeño las noticias corrían y esta señora se había jubilado en aquel tiempo se había retirado ya no podía hacerlo pero ella tenía en su casa en una caja algo importante un anillo de oro con un brillante y se fue a una joyería que había en la puerta del sol y le dijo al joyero mire me puede valorar esto y cuánto me da por él y al otro día ella fue a preguntarle al joyero y el joyero le dio una cifra yo no recuerdo cual era dijo ella pero solo esto dice mire señora como le conozco es lo que vale el oro de la sortija y dice ella y el brillante no vale nada no es un brillante y aquella mujer se desmoronó tenía en su alma un brillante que era cristal hermanos amados que dios nos permita hoy decir señor solamente para tu gloria solamente para ti no es un brillante Gracias.